UDES Verde es una política ambiental que refleja nuestro compromiso de ser agentes del cambio, bajo unos lineamientos que buscan proteger y preservar los recursos naturales, de la mano de los diferentes actores sociales desde nuestra Oficina de Gestión Ambiental. Gracias al esfuerzo de cada una de nuestras áreas de trabajo, hemos sido reconocidos como la universidad más verde y sostenible del nororiente colombiano, según el ranking U-Green Metric. Este logro es el resultado de nuestras buenas prácticas, como el uso racional y eficiente de la energía, lo que nos permite disminuir nuestra huella de carbono y contribuir a la salud planetaria. En nuestro campus contamos con paneles solares, que generan el 17% de la energía que se consume en la UDES, y el restante es abastecido por energía limpia. También fomentamos el uso de vehículos híbridos y eléctricos, empleo de transporte masivo e incentivos que promuevan alternativas de movilidad sostenible. Así mismo, hemos implementado un eficiente ciclo de vida para los residuos generados en nuestra institución, asegurándonos de minimizar el impacto ambiental. Además, con más de 22 hectáreas de reserva forestal y más de 2.500 árboles sembrados en nuestro campus, los cuales actúan como sumideros de carbono, protegiendo nuestra flora y fauna. Únete a nosotros en este viaje hacia el futuro más verde y prometedor. Juntos podemos dejar un legado para las futuras generaciones. En la Universidad de Santander, somos protagonistas del cambio hacia un mundo mejor.